Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo unos paquetitos pero como ya sabéis, como siempre, primero grabo lo que me va llegando y si me vaya llegando voy abriendo los paquetes aquí delante de ustedes Vamos a ver primero que tiene este paquetito de aquí Yo puedo imaginarme bien lo que es ya que he pedido muchos pedidos sobre esto y seguro van a ver muchos más pedidos sobre fundas de silicona Os pondré en pantalla para qué modelo es esta, ¿vale? Una en rojo y una en azul El siguiente que me ha llegado es este paquetito de aquí y de nuevo creo que también pues no, no sabía lo que era pensaba que eran más fundas y es esta cosita de aquí no sé si esta es la mía sí, esta es la mía porque a mi madre le compré también otra, ¿vale? Mira qué bonito viene ¿vale? Con esto por aquí para que se pueda enganchar en algún lado viene con una trabita aquí que le hace click y ustedes dirán ¿pero qué es esto? Lo que no me gusta es que se separa una parte de la otra pues esto es una bolsita así que igualmente lo más seguro que os ponga la imagen por pantalla por aquí arriba y el siguiente paquetito que tengo por aquí es este no tengo ni idea que es pero esperemos que por el tacto no sea ninguna funda de cojín que en mi anterior en uno de mis anteriores anteriores vídeos ya salí bastante no puede ser bueno para los que no vieron en mi anterior vídeo ¿vale? os diré que estos son una funda de cojín de un vendedor obviamente un vendedor no va a ser de un comprador bueno pues aparte de que la calidad es como si fuera de un saco de papas ¿vale? he de decir que este vendedor curiosamente me pidió que pagase me pidió que pagase unos gastos de envío adicional a lo que tenía su anuncio fue un artículo bastante económico como podéis ver pero no me gustó la idea de tener que pagar después ¿vale? que si fuera estado en el anuncio no me importa haber pagado dos veces más de su valor tres o cuatro pero que primero estuviera un precio súper barato para llamar la mayor parte de compradores y que luego te saltase con que tenías que pagar unos gastos de envío adicionales pues no me sentía un poco engañada no el hecho de pagar más porque a lo mejor serían un par de céntimos pero eso a mí me parecía que era un verdadero engaño no me gusta que me engañe y por eso no me no me no me gusta entonces aparte este vendedor el artículo me lo había mantenido pues como a ver otra me estoy viendo como en el anterior vídeo que no sabía ni lo que me estaba explicando pues bueno una de las fondas que pedí ¿vale? unas de ellas fue una de varios pedidos que pedí de colores una sí me lo envió sin haberme enviado ese mensaje y entonces yo pensé digo ¿será que tengo que hacer los pedidos individualmente y no todos juntos porque si es todos juntos tengo que pagar un poco más? bueno pues los pedidos que que tenía en grupo los hice de nuevo uno por uno y el que tenía en grupo o sea con muchos cojines lo cancelé el que tenía con muchísimos el que tenía con muchísimos eh fundas de cojín no me lo cancelaba me lo seguía teniendo ahí una y otra vez una y otra vez él le daba algún lado para dar que no que no quería que se cancelase ese pedido y con los nuevos pedidos por unidad me seguía pidiendo gastos adicionales entonces no entendía yo claro al final acumule una tal cantidad de pedidos que al final él no quiso cancelarme ninguno el cual yo le dije el cual yo le dije que yo no pensaba pagar ni un solo gasto de envío más bueno se ve que al final me ha mandado tropecientas mil fundas todas las que había pedido y ahora a ver que hago yo con tantísimas fundas tendré que montar un mercadillo bueno hoy es otro día y me han llegado unos cuantos paquetitos vale vamos a ver primero este planito que supongamos que es lo que es que ya avisé de que me iba a llegar muchas cosas de estas y en esta ocasión me ha llegado esta por cierto esta fundita de silicona sirve para muchísimos modelos de llave citroen peullo y un sin fin vale esta la traen muchísimos coches el siguiente paquetito que os tengo es este de aquí no se por donde se abrirá esto pero no importa oh ya se que es esto fijaros es una llave vale para los que tenéis la llave rota vale está así voy a poner un poquito más de luz porque me creo que no hay luz así yo creo que queda todo mucho mejor si no es por este pajarito que no para de ponerse en la luz aquí vamos a detener la llave bueno pues es esta la llave vale es exactamente casi igual que la original es esto que supongo que aquí tiene que tener la marca aquí no la trae no sé si tiene si tiene la marca yo no me acuerdo supongo que sí pero esta no la trae hace así y saca esta llavecita como para hacer de nuevo una llave y le viene con la funda completa que ocurre aquí esta llave no tiene mecanismo por dentro vale la chica tenía los botones rotos etc estaba muy mal la llave yo le dije pues puedes pedir una llave y así puedes intercambiar todo lo que tienes dentro a por esta y esto me parece súper bien lo siguiente ha sido esto porque me he comprado un vehículo un coche que ha venido un poquito bastante abollado yo no sé si esto funciona pero bueno esto lo anunciaba me parece que era en Wiss pero ha tardado una eternidad capaz que al final lo compré en Aliexpress lo duro y esto es más o menos lo que nos ha llegado se trata de que es una especie de ventosa no tengo ni idea cómo va esto esta sería la ventosa esto se coge supongo que es con agua y jabón me parece que es no recuerdo muy bien y luego tú con esto lo metes donde tienes el abollón y empiezas a tirar para afuera hasta que supuestamente sacas el abollón lo cual yo no me quiero nada porque si esto fuera verdad vamos un montón de personas se ahorraría muchísimo dinero yo no sé si esta goma que no es de muy buena calidad pueda llegar a ser algo sinceramente me imaginaba que hacías así como que parecía que podías meter los dedos en algo como para que metiese el tapón para adentro o algo y hiciera más ventosa pero estoy viendo que no bueno hoy es otro día y vamos a abrir este otro paquetito de aquí vamos a ver ya sabéis que todos estos pedidos van enfocado a lo mismo vale mira aquí me ha llegado otro me suena muchísimo esta funda que la he pedido mirarla ya sabéis que en pantalla os pondré la marca y modelo que ha sido elegido esta funda pero seguramente las fundas pueden ser para muchísimos más modelos que ya digo la funda para el citroen C2 que no la tengo por aquí es la típica de dos botones sirve para C2 creo que C3 Peugeot para un sinfín de modelos esto ahora está creo que muy de moda está la gente pidiéndome muchísimos muchísimos la verdad me ha sorprendido mucho que lástima que mi coche no tenga llaves electrónicas porque enseguida le acabaría poniendo una de estas que es súper buena bueno aprovecho para en este mismo vídeo por unas cositas que me he comprado hoy y son unas compritas de el líder y he comprado estas dos tallas para ver cuál mejor me queda he comprado la L y he comprado la N como pueden ver creo que si no me equivoco es algo como 100% natural de algodón o algo así pijama con pantalón corto muy agradable al táctico con promodal suave efecto refrescante pero una gran comodidad ajuste óptimo gracias al elastano batería 58% modal 38% ocel o algo así 96% promodal y 4% elastano esto pues lavar y planchar del revés lavar con prendas de colores similares se recomienda lavar con detergente para ropa de color creora o algo así se llama es una marca de Kiosuz corporación promodal es una marca de Lenshin ajed madre mía para decir todo eso bueno no hay más que decir supuestamente es efecto refrescante para el verano y yo elegí tanto este como el otro porque como te devuelven el dinero pues me llevo los dos te lo prueban los dos con calma y ya está es más ellos me incitan yo les dije será que este me quedará bien será que no y ellos me dicen llévatelo llévatelo y te los pruebas entonces claro como ellos ya me han preparado de que los puedo llevar me los pruebo y si no lo puedes jalar pues ahí te quedas intento ponerlo lo mejor posible y lo devuelvo aunque a veces no se me queda muy bien el este doblar todo bueno he aprovechado y he comprado este relojito de aquí mirad qué bonito qué monería que lo voy a abrir aquí mismo bueno aquí mismo estáis viendo lógicamente ¿no? pero es curioso porque yo pensé que solo era un reloj como un corriente ¿vale? cosa que sí que es pero encima ustedes dirán ¿pero cuál no trae eso? trae una pila pues normalmente los chinings no suelen traer pilas ¿vale? creo y en mucho menos una pila de marca Mitsubishi ¿vale? aquí está la marca hola ¿se verá? bueno de igual se vea no se vea el caso que es marca Mitsubishi Mitsubishi y bueno algo que me es curioso yo dije pues mira es un reloj lo pones y ya está no es para más nada pero luego cuando vi que aquí debajo había esta línea yo dije andando pues si también es un despertador perfecto me pareció súper bien no creo que se pueda poner con plástico pero yo lo voy a poner no no vale con el plástico voy a tener que cortar esto segundo intento ¿cómo se pone una pila? vamos que para poner una pila tú tengas que echar aquí el 2 de mayo esos son mis loros qué bonito se mueve me encanta ya está esto no molesta hay gente seguro como yo que no pone relojes en sus mesitas de noche porque escucha te acaba poniendo nerviosa perdida durante toda la noche y contra más nerviosa te pone más escuchas ese taca 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 bueno pues con esto no se escucha nada y lo mejor que tiene también bueno vale tiene un ligero sonido pero es como una máquina de coser pero muy vacita muy vacita a ver si a mí no me molesta otra cosa que me gustó es que tiene esto que no se nota que estás por la noche y dices ay por ahí Dios mío serán ya las 7 de la mañana le pones la luz esa que por la noche supongo que alumbrará más que aquí porque aquí tengo muchas luces y cuando veas que aquí dice las 9 o las 10 y pico tú dices coño pues no me ha sonado vale ay por aquí tiene on off on vamos a ponerle el on a ver como suena y 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 Menos mal Que para quitarlo Se le da aquí porque yo mataría este reloj Porque... ¿Cómo se quita esto? Uf, ahora mis loros van a copiar este sonido Bueno, el reloj Súper barato, creo que me ha costado Unos 5,99 Los pijamas Creo que... Redondeando, creo que me han costado Unos 8 euros, creo que 7,99 Pero no tengo ni idea, ¿vale? Del líder Y por último Pero no por ello es peor Me he comprado esta cosa Que me acabo de meter en la cara Un pornazo Y no voy a poder enseñaroslo Porque no tengo Imágenes Aquí no lo pone Estos son los loros Si encuentro Una imagen en internet Que como queda Lo pondré aquí en pantalla Si no, pues Tenemos que hacer un poco uso De la imaginación Todo es así Por cierto Esta funda Si no me equivoco Solo es para cama De un 80 Porque aquí pone Ropa de cama reversible De puro algodón Orgánico Para un sueño Agradable Garantía de resistencia Al encogimiento Gracias al acabado Sanforizado Con una práctica cremallera Material 100% algodón Para cama de 1,80 Lavar antes Del primer uso ¿Qué más de no lavar? Lavar del revés Lavar por separado Con prenda de colores Similar Se recomienda lavar Con detergente Para ropa de color ¿Eh? Puede secarse La secadora Bueno, pues Esto viene así En fin Que viene todo lleno de letras No hay más nada Vale Sigamos con el vídeo Normal Y corriente Como siempre Devuelvo este día Y esta conexión A lo que estábamos hablando Que no sé qué sería Hola chicas y chicas Hola chicas y chicas ¿Qué tal estáis? Voy a enseñar Unos paquetitos Que no sé qué son La verdad Quiero que sea Un poquito rapidito Este vídeo Disculpad Mis fachas Pero Anoche Me duché Antes de dormirme Y no me alicé El pelo ni nada Y al despertar Me he despertado con los pelos Así Súper Rechabilizamos Que me lo estoy mirando Allí En el espejo Bueno Vamos a empezar a abrir Este paquetito De aquí Que no sabemos qué es Pero Sí Bueno ¿Qué es esto? Venía el día de las madres Bueno El 5 El 6 7 8 Bueno Ha venido un par de días después Pero no Problemo Me ha llegado Esto que quería Pedir Y ustedes se estarán preguntando ¿Pero no es ¿Qué es? Pues esto es nada más Y nada menos Que un torno Y diréis ¿Qué torno? Bueno pues Es un tornito Tornito Para las uñas Que trae Esta cosita Precisamente A ver si no me pilla Mi cara Y esto Por aquí ¿Vale? Trae esta Cosita Que será El cargador Y por aquí Que yo juraría Que yo tenía Esto mismo Pero no sé si al final Lo acabé vendiendo Porque Me solían hacer Muchos pedidos Y si no me equivoco Esto es Así Le das Aquí con el dedo Y empiezas Y no sé Uff Bueno Me da pena A mi madre Darle esto La verdad Pero La rueda A ver si se ve A que no se va a ver A que me vas a dejar En evidencia Dímelo 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 Bueno pues Esta rueda Que ven ahí Que en la cámara Se ve recta Pero en realidad No está recta Está como Pegada por abajo Y arriba Está pegada A otra manera Pero En la cámara Parece recto Pero recto No lo está Ya te lo digo yo Está como No sé Como si le fueran dado Un pequeño golpe Yo espero que funcione Si no Es que no quiero abrir Disputas por esto La verdad Pero Si no funciona Como ha sido En Wizz A ver si me enfoco bien Anda Ha venido Mi otro pollo Bueno pues Si no Pues Esperemos que funcione Porque si no llega a funcionar Pues habrá que abrir Disputas Que en este caso No hay disputas Porque es Wizz No sé Como No me acuerdo Como se hacía Pero Por Wizz Rara vez Creo que no había No sé Creo que ninguna Si creo que una vez No me llegó algo Pero por Wizz Todo es muy bueno Y lo siguiente Que me ha llegado Es este paquetito De aquí Que curiosamente No tengo nada Para abrirlo Voy a intentar Abrirlo así Y luego hacer Algún corte O algo No Es que no tengo Ningún primer plano Para poder enseñaros Esto Lo que voy a hacer No 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 Pero ¿Esto qué? Yo me los Bueno A ver A ver Vamos a ver Porque seguramente Estará Todo lo que he pedido Pues sí Mirad Esto Es La lámpara No sé si queréis Verlo todo así O voy sacando Mejor uno por uno No estoy segura Vamos a intentar A ver Qué saco Con esta cara Que tengo hoy Bueno Yo tengo la cabeza Llena de pájaros Ya me conocéis Siempre pensando En pajaritos Rosas Y en fin Soy una pajarraca Pues mira Esta sería Esta sería La especie De lámpara Que parece Un platillo Volante Yo supongo Que será Que pones así La mano Y ya está Es una lástima Que no tenga por debajo No sé Algo más Espero que funcione La lámpara Es muy raro Capaz que la he comprado De led Y es algo Que no me había fijado ¿Vale? Hay varios botoncitos Por aquí Que no tengo ni idea Que para qué es esto Esto era también Para el día De la madre Obvio Vamos a ver ¿Qué más trae? No quiero Engorronar mucho esto Porque es para mi madre Trae esta bolsita Trae este cablecito Pero espérate Bueno Trae este cablecito El cual No entiendo Bueno El enchufe Será que O que tienes que comprarlo Tú Y luego trae Esta bolsita Rica Bonita Por aquí Que yo tengo Todos estos productos Pero me hace Muchísima ilusión Volver a verlo Bueno Vienen unas limitas Por aquí Vienen ¿Cuántas? Pues una o dos Depende O una muy gruesa Que creo que sí Aquí está Viene Otra limita Por aquí Mira qué bonita Viene Pues no lo sé Te enseña Te enseña Por aquí Cómo usar Las recomendaciones Será para enseñarte Cómo se usa Más papeles Pues esta cosa Por aquí Más de estas cositas Esto Por aquí Que no me interesa Esto creo que es para hacerte Las uñas francesas O algo así No sé si os suena Supongo que esto será El aceite Sí Y de fresa Por cierto Que esto es para después Para cuando Te pones Para lo último Más cosas De estas Para hacerte Más dibujitos No tiene por qué Ser la francesa Es como los pajaros Me dejan Como una pajarrata Encima vengo De la calle De hacer 20 mil cosas Y tengo los pelos así Y la cara así Sin maquillaje Esta cosita De aquí Que es para quitar Los pellejitos O para levantar La cutícula Ojo En realidad Esto Esto en realidad No se puede hacer Vale Esto Tengo entendido Que creo que esto Se prohibió Porque por aquí Te podían entrar 20 mil Cosas Infecciones Etcétera Y que no era bueno Quitar la piel Y arrancarla Yo ya no me acuerdo Pero En el momento Que Que lo estudié Hace años El curso De 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 uñas de gel O no me acuerdo Que Pues Decían eso Esto me parece Muy bien Creo que mi madre Ya lo tiene Pero no lo tiene Así tan bonito Como esto A lo mejor Para coger Unas piedritas O para hacer Unos puntitos Muy bonitos Ay Que más Que más Que más Esta Claro Míralas aquí Hablando de piedritas Bueno No podía ser Pero Aquí Tenemos El sinfín De piedritas Bueno No lo sé Pero Yo creo Que Que vienen Un montón De papeles De estos Que yo No lo sabía Y creo que son Como acetona A lo mejor Para quitar Las uñas Que se yo Bueno El caso Mira que viene Pero no me acuerdo Para qué Esta cosita Muy útil Que por cierto Yo no la tengo El empujacutícula Incluso Sirve para muchísimas Más cositas Vale Esto Súper bien Bueno Tiene también Un corta uñas A saber Cómo cortará Y Que Monería Fijaros Que bonito Me encanta Más bonito Que el mío Mi madre Va a estar Muy contenta Bueno Esto Viene por aquí Vale Que pedí este kit Más que nada Por el Por esta brocha Supongo que Por el No sé La verdad Que no me acuerdo Bien El aceite Si es que yo Lo quería comprar Para mi madre Pero en realidad Todas esas acetonas No Las limas También son Muy importantes Y bueno Vale Esto sería Por aquí Y el problema Va a ser Abrir Esta cosa De aquí Porque este pollo Está intentando Comerse Todo Lo que Estoy Tratando De poner Ahora todo esto Voy a tener que Cerrarlo bien Para que mi madre Lo vea en Últimas condiciones Tengo hasta miedo De ver esto Uff ¿Cómo enseño yo esto? Mira Son aquí Pues pinturitas Aquí Y son Cinturitas Aquí Arriba Pedí este Aquí Porque supuestamente ¿Vale? Trae unas bases Muy Importante Que yo no creo Que lo traiga Bueno Aquí dice Gel Blanco Pero bueno De todas maneras Pondré el link Que yo creo que O una imagen Del link Que pedí Por algún lado ¿Vale? Para que podáis Ver Todo lo que trae Lo que quiero ver Es si viene El primer Que de momento No lo estoy viendo Para ver Si viene el primer La base Coat Mira Bingo Primero que encontramos Base Base Coat Aquí hay uno Base Coat Gel Polis De momento De momento Todos son Geles A ver ¿Qué es esto? Gel Car Gel Car Gel Nada Uy 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 Gel Y me da Que aquí algo pasa Porque este es otro gel Y tocoa En fin Que el primer No viene ¿Vale? Ojo en este kit El primer Por lo visto No viene Seguramente Entonces Lo he pedido Aparte Pero No Ha Llegado Mañana Lo que haré Comprar Una cajita Bonita Y le pondré A mi madre Todo esto Una cajita Bonita De regalo Y si le Bueno Te ha llegado Un paquete Que se había extraviado Para el día De las madres Hoy es día 8 Y el día de las madres Fue el día 5 Y bueno Hasta aquí Han llegado Todas mis compritas Que estas han sido Así Sencillitas Pero bonita Te gustaría Que comprase Algo sencillo O diferente Pero barato Económico No te preocupes Dímelo aquí debajo En comentarios O déjame el link Lo que te gustaría Que compraría Si me interesa Lo puedo comprar También hay personas También hay personas Que me están dejando Algunos artículos Para probarlos Si tienes también Artículos De tu tienda Y quieres que los enseñe Aquí en la cámara También los puedo enseñar Sin ningún tipo De reparo Vamos Son cosas Son cosas Súper bien Un Un Chini Creo que me ha dejado También Una funda Súper bonita Para el teléfono Que es como Una funda Vale En forma de libro Y también Tiene una ranura En un sitio Que es como Si fuese Una cartera Para poner Las tarjetas De crédito Que me va a venir Fenomenal No te pierdas Mis videos No te olvides De darle like Suscribirte Y compartir No olvides Que debajo Siempre dejaré En la cajita De información Todos los links Que te pueden hacer falta Muchas gracias Por ver mis videos Y nos vemos Como siempre En mi próximo video Chao Y hasta pronto Mua